Antes de empezar, ¿lo vamos a grabar para que luego lo podamos reenviar? Sí, ingeniero. Nos van a hacer favor de grabarlo y yo se los envío con mucho gusto. Muchísimas gracias, Lili. De nada, usted. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos de KRH Consulting, SADCB, y estamos tratando de ayudar a todas las empresas a que el día de hoy podamos reinventarnos de la manera más rápida posible para que nuestros negocios sigan produciendo de la manera más adecuada, compenetrada y con la tecnología al día de hoy, que es el recurso más importante que tenemos para poder seguir funcionando. Les queremos hablar de dos puntos muy importantes. Uno, lo que es Zoom y lo que es Poli, Policom, y todo lo que es el sistema de teleconferencias que el día de hoy van a ser las herramientas que nos van a ayudar en todo este desarrollo. Esta diapositiva que están viendo ustedes, la primera que les quiero mostrar es para que tengan un poquito una idea de cómo se, digamos, la imagen de qué es lo que quisiéramos lograr en sus empresas. Si vemos del lado derecho de arriba, vemos una sala de conferencia que podría ser la, en la empresa de ustedes, los directivos juntos dando una sesión de trabajo. Del lado izquierdo tenemos, por decir, al director general de la empresa que está en otro lugar remoto y en la parte inferior tenemos a ocho personas que puede ser que estén en cuatro sucursales diferentes en toda la República Mexicana y los tenemos a todos reunidos en una sola junta para poder trabajar de manera conjunta, valga la redundancia. Ahora, ¿por qué debemos implementar el día de hoy un sistema de videocolaboración? El día de hoy ya esto no es un lujo. Es algo que se viene trabajando y se viene, es hacia donde va la tecnología el día de hoy, la transformación digital. Pero hoy en día con la pandemia, pues, nos están acelerando y obligando a que aprendamos en contra del tiempo utilizar estos nuevos recursos para que seamos unas empresas totalmente, nos podamos desenvolver y desarrollar de la manera mejor posible al día de hoy. El día de hoy, bueno, como vemos en el punto uno, la fase inmediata son las medidas rápidas que debemos de tomar para compartir la contingencia en la pandemia mundial y en México. Se convirtió forzosamente el home office como la herramienta número uno para que no dejemos de trabajar, protegernos y poder seguir dando la parte que nos toca a cada quien dentro de la empresa para poder seguir desarrollándonos. Obviamente, como empresarios, cuidar a todo el personal y seguir con los procesos de la planta. Número dos, importantísimo, no podemos dejar de conectarnos con los clientes. De esta manera tenemos una atención inmediata con los clientes, proveedores, personal, capacitación, con todos los departamentos de las empresas que todos puedan seguir reactivados y trabajando y no perder ese contacto. Y darle continuidad, obviamente, a la economía, de la empresa, de la industria, ahorro de dinero, controles, seguimientos, etc. Al tener al personal conectado todo el día, eso nos ayuda mucho a no tener límite en cuanto a los tiempos y a los nuevos sistemas que tenemos que implementar. En el caso de Zoom, podemos, en los paquetes PRO, que los platicaremos un poquitito más adelante, tenemos por cada licencia, podemos conectar hasta 100 personas sin restricción de tiempo, sin restricción de, sin límites de tiempo y hasta 100 personas por cada licencia en cada junta que tengan ustedes. Y obviamente con la más alta seguridad. La fase número dos, que es a corto plazo, que ya se convirtió obligadamente en una forma de vida y es un proyecto de inversión y no de gasto, lo tenemos que ver así porque finalmente es lo que nos va a ayudar el día de hoy a poder seguir desarrollándonos. La videocolaboración es un proyecto de inversión con un retorno de inversión aproximadamente dos meses. Tu personal ya está preparado para videocolaborar con todo el tiempo y asegurarán la continuidad de la atención con los clientes, los socios de negocio. Hoy en día se convirtió en una necesidad para toda la organización, estar conectada, tener sus salas de juntas y a sus colaboradores dispuestos a tener, a estar conectados para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Y de esa manera poder darle seguimiento a los procesos de producción en todo momento de las plantas porque también se pueden conectar y se puede ver, obviamente, darle seguimiento a procesos, etcétera, etcétera. A mediano plazo, están en la vanguardia. La transformación digital es lo de hoy, es todo lo que son las ventas por internet, tener los call centers para poder seguir vendiendo y que la industria esté en su más alto nivel de tecnología para poder continuar con sus procesos de venta. De esta manera, tienen varios beneficios. Minimizar costos, muchas veces toman todo un día para agarrar un viaje, un vuelo a una junta, regresar y estar en una hora, dos horas en la cita. Es mucho tiempo en el ir y venir, más los viáticos y los hoteles, etcétera, etcétera. Al momento que nosotros tenemos la videoconferencia, pues estamos minimizando todo esto, se conectan y, pues, ganamos mucho tiempo, mucha eficiencia y, bueno, y concreto, y podemos seguir trabajando con las demás cosas que tenemos pendientes en el día en vez de perder todo un día en ir a una junta. Que, obviamente, en muchas ocasiones es muy necesario, pero en muchas otras ocasiones, en la mayoría, se podrían manejar de esta manera. La videocolaboración es lo de hoy. Es muy importante estar a la vanguardia con la tecnología. Muchas veces en sus negocios se enfocan en producir lo que ustedes son expertos en producir y, de pronto, nos estamos hoy encontrando con esta novedad de, ¿y ahora cómo hago para continuar con todo esto? Cuando me dijeron, ya no puedo ir, ya no puedo tener a mi gente reunida en la oficina y cómo controlo y cómo veo y cómo platico con mi gente, cómo los motivo, porque, finalmente, es un tema de mucha preocupación para todo el mundo y esto nos está obligando a entender que tenemos que meter esta tecnología inmediato cuando era hacia donde íbamos en un plan a mediano y largo plazo, pero hoy en día las circunstancias nos están obligando a que tenemos que aprender a manejar estas cosas para seguir adelante. Siguiendo con el final de esta diapositiva, el seguimiento en los procesos comerciales, operativos, de producción en todo momento, en tu empresa, tus clientes, tus socios de negocios y todo es un control del 100% de tu empresa donde no se nos escapa nada al tener el control de este tema de las videoconferencias. ¿Por qué debemos implementar la videocolaboración? Hoy en día, como decimos, ya no es un lujo, se convirtió en una forma de vida y, tristemente, el que cree que cuando esta pandemia se termine todo va a regresar a la normalidad, lamentablemente o afortunadamente estamos aprendiendo a que ya nada va a regresar a ser igual y siempre, como decimos, de las cosas malas, en teoría, que a veces no entendemos por qué suceden, aprendemos y sacamos cosas buenas. Y esto es aprender a ser bastante más eficientes y es un nuevo sistema en el cual vamos a aprender a vivir de una nueva manera y nos va a beneficiar definitivamente. Si vemos en esta, para entender un poquito diferentes opciones, está la nube abajo, ¿no? Los colaboradores conectados en un lugar, en otro, en la casa, en la oficina, en la fábrica. Del lado izquierdo tenemos la planta de producción donde podemos poder ver los procesos y estar presentes con las videocolaboraciones y las videoconferencias teniendo los aparatos necesarios para poder observar qué es lo que está sucediendo. Podemos tener en la parte superior, que dice presidencia más alta dirección, muy fácilmente se pueden juntar los altos directivos de las empresas para tener sus juntas y sus salas de reuniones y poder llevar de una manera muy cómoda, eficiente, que no falte nadie. Muchas veces también es difícil reunir a toda la gente para una junta. De esta manera, es poco probable que alguien falte porque todos estamos conectados y todos tenemos un dispositivo donde poder llegar a nuestra reunión. En cuanto a filiales, clientes, proveedores, socios de negocio, de igual manera poder tener un contacto directo con ellos, inmediato, sin perder tiempo y a la hora que se necesite estar conectados. Y bueno, todo lo que es el centro de ventas y de operaciones vía remota no tiene ningún problema. Cada quien desde su lugar de trabajo designado el día de hoy pueden seguir todo su proceso de venta sin ningún problema, estando cómodos desde el lugar seguro donde hoy en día tienen que estar. En cuanto a equipos, digamos, es súper importante saber que la conexión que necesitamos de internet mínima son dos megabytes de ancho de banda distribuido. Cada conexión de usuario es independiente. Las videoconferencias interactuando más salas de juntas, los usuarios remotos de la organización, la calidad del audio y de video es la mejor, la que nosotros podemos ofrecer en el mercado y de esa manera que tengan una experiencia única y certificada en cuanto a que tengan la comodidad. Si ven, tenemos accesorios que son súper cómodos como las diademas, los dispositivos USB, Bluetooth, audio, conferencias y cámaras que ya dependiendo las necesidades de cada una de sus empresas, ya nosotros les podríamos dar una recomendación qué es lo que necesitan para que ustedes personalizadamente puedan adquirir lo que se requiere para que tengan un buen desarrollo el personal. Las diademas, porque obviamente, pues, estar con el teléfono puesto en la oreja les causa problemas físicos, que tengan comodidad, que puedan desenvolverse, que puedan trabajar, que puedan escribir mientras están llevando una junta, puedan tomar sus anotaciones y estén cómodos. Diferentes equipos, podemos ver el Polycom, que es este equipo un poco alargado. Es lo que ahorita, si ustedes ven a Manuel, que está con nosotros, él se va moviendo en su oficina de un lugar a otro y la cámara lo va siguiendo, lo cual es súper dinámico y si necesita pararse y mostrar algo, lo va siguiendo la cámara y eso lo hace muy dinámico para poder enseñar y estar cómodo en el área donde se va a desempeñar. Que eso nos ayuda a tener el equipo necesario para estar muy cómodo y crear un home office verdaderamente a la altura súper profesional como las empresas que ustedes son. Diferentes equipos también y lo que también es súper importante, actualmente hay mucha controversia, seguramente todos ya han usado Zoom. Lo que es súper importante es el tema de la seguridad, ha habido mucha controversia con seguro, no seguro. Aquí es importante tomar el, actualmente el líder mundial, Gartner, pone a Zoom, Cisco y Microsoft como los líderes en cuanto a seguridad. Es un equipo 100% integral con equipos de sala de videoconferencia. La seguridad de Zoom es extraordinaria, cumple con todos los protocolos de seguridad. De hecho, es el único que tiene 200, encripta su información y tiene 256 bits contra otros fabricantes que solamente manejan 128. Ese es un tema importante. Se ha escuchado últimamente también un poco el tema de la seguridad, que si no es seguro, que si hackean. Aquí creo que es importante comentar dos puntos. Uno es el tema de la gente que contrata sus licencias gratuitas, ¿no? Y al momento que uno le pica ahí el acepto términos y condiciones, pues la gente le pone términos y condiciones aceptado. Y pues sí, se le meten hackers y todo porque no están contratando una licencia segura. Y la otra parte que es súper importante saber es, a pesar que hay gente que sí está contratando gente y empresas en licencias, pero las contratan online y no tienen quien los capacite, quien los enseñe a, perdón, a aprender a utilizar los filtros de seguridad y saber planificar la seguridad y todos los procesos que tienen que aprender para manejar la herramienta, ahí es donde se están cometiendo ciertos errores, donde la gente no sabe hacer esos filtros, no sabe cómo utilizar la herramienta y empiezan a posiblemente tener algún hacker por no saber utilizar la herramienta. El beneficio que tienen con nosotros es de que nosotros los llevamos de la mano, nosotros les ayudamos a, tramitamos su licencia, los apoyamos con una licencia temporal nuestra en lo que ustedes tienen ya su licencia personal y tenemos soporte técnico de lunes a viernes en ciertos horarios para todas sus dudas y para aprender a usar la herramienta al 100%. Es como los que tenemos un teléfono celular, lo comparo de esa manera. Creo que muchos sabemos utilizar un 10, un 20, un 30% como mucho de la capacidad de lo que nuestro dispositivo tiene para nosotros y nos conformamos con eso. Creo que adquirir una herramienta como Zoom con la calidad que tiene y el alcance y la perfección y todos los filtros que podemos llegar a tener y todos los beneficios que nos da la herramienta, solamente alguien que los apoye y los lleve de la mano va a ser muy cómodo y que le puedan sacar el mayor provecho a su licencia. En cuanto a equipos extras, como les comentaba, lo más importante que el día de hoy manejamos y lo más moderno que tenemos en el mercado son la sala portátil que es el Poli, este aparato maravilloso que ahorita Manuel les enseñó cómo funciona y es un equipo para sala de videoconferencia de 5 a 8 personas. Es un all-in-one para un Polycom Studio y se puede interactuar con la solución de videoconferencia Zoom y tiene muchos beneficios más que ahorita no quisiera indagar mucho en eso. Simplemente esto va a facilitar sus salas de videoconferencia de una manera muy cómoda y muy útil para ustedes. Nosotros como KRH Consulting, nuestro valor es que somos una empresa mexicana. Nosotros no cobramos más, digamos, por las licencias. El beneficio que tienen nosotros es que les facturamos al 100%. Son 100% de distribuidores para sus empresas ante el SAT. Somos un distribuidor autorizado y certificado en México para las marcas Poly y Zoom, entre otras. Y somos especialistas en tecnología y telecomunicaciones. Tenemos ingenieros certificados. Toda nuestra asesoría, capacitación y soporte técnico remoto es por videoconferencia e implementación de tus proyectos. Nosotros vamos de la mano, vemos qué necesitan, vemos las necesidades de su empresa, cuántas personas tienen, cuántas licencias necesitan, por qué las necesitan. Porque cada licencia funciona una por reunión. No puedo usar una licencia para que existan cinco reuniones a la vez. Entonces, todo esto lo vemos dependiendo de las necesidades que las empresas de ustedes necesitan. Y vamos a hacer un paquete específico de acuerdo a las necesidades. Podemos hacerlo por partes, vamos a hacer esto y luego vamos a crecer en los proyectos conforme a sus necesidades. Siempre podemos agregarle cosas y los beneficios para que ustedes trabajen de la mejor manera posible. Nos respaldan más de 300 casos de éxito atendiendo corporativos nacionales, internacionales, instituciones gubernamentales, entre muchos otros. Y bueno, obviamente tenemos a Eduardo Medrano como un cliente que ya es un caso de éxito y ha experimentado nuestros productos. ¿Cuánto cuesta, no? La pregunta de oro, la video, la colaboración, qué necesito. Nosotros hicimos un, para que tengan ustedes un poquito una idea de qué estamos hablando. La aceleración, el retorno de la inversión es en dos meses. Un ejemplo es una empresa pequeña o mediana empresa de aproximadamente 40 empleados. Pensemos en un ejemplo como este, donde tenemos una licencia anual de videoconferencia, la conexión hasta 100 usuarios remotos, un servicio de instalación, un servicio de soporte técnico. Por pensar en un paquete, un paquete para sala portátil, para la dirección general. Por decir, un equipo de videoconferencia para sala, Policom, un servicio de instalación y servicio de soporte técnico. El paquete básico, digamos que sería el segundo paquete, para colaboradores clave. Estamos hablando de ciertos equipos, Zuncalisto, unas diademas Blackwire y un servicio de entrega, soporte y capacitación. El paquete medio con cinco gerentes clave, igual con sus equipos Zuncalisto, una cámara USB Eagle y un servicio de entrega. Y el paquete tres, el PRO, para directores clave, igual un Zuncalisto, una cámara, un auricular y un servicio de entrega. Para que tengamos una idea, y de hecho hoy apoyando estos nuevos inversiones que tienen que hacer, ¿no? Para que sea atractivo para ustedes, todos estos equipos tienen al día de hoy un precio de 7,741 dólares, más IVA. Nosotros estamos dándoles una oferta, que sean 7,149 más IVA, que es la promoción especial de KRH, donde tienen un ahorro de 592 dólares por paquete. ¿Qué constituye cada paquete? Aquí en esta diapositiva lo podemos ver, ¿no? El paquete básico, ahí están los costos y lo que necesitamos. Si es que nosotros nos regresamos al paquete anterior, estamos, perdón que me regrese, por ejemplo, el paquete básico estamos hablando de 10, 10 de estos sets, ¿no? Un sistema de audiconferencia, una diadema, porque estamos hablando que si necesitamos 10 personas, pues necesitamos nuestro sistema, nuestra diadema, y la, y la, y que estén cómodos. El paquete medio, estamos hablando de 5 gerentes, 5 de este paquete, y el paquete pro estábamos hablando de 3. Y bueno, Zoom, nosotros en esta ocasión les estamos regalando la primera, al momento de comprar el paquete de video colaboración, el Poli, estamos regalándoles el primer año de la primera licencia, profesional para la empresa, el video, servicio de videoconferencia en la nube, que 2 hasta 100 usuarios remotos, conectados a través de sus propios dispositivos móviles. Lo que también es súper importante saber es que si por algún motivo no tienen internet, o no tienen el iPhone, o el iPad, o algún dispositivo donde se puedan conectar, también se pueden conectar de manera telefónica. Nosotros les damos un número de teléfono, y si tienen alguien que en ese momento no tiene manera de conectarse, digo, no se va a ver su cara, pero se puede conectar a la conferencia llamando un número de teléfono y va a estar adentro de la reunión con ustedes. La capacidad de grabación, del chat, de compartición de contenido, y anotaciones para la toma de decisiones de sus juntas, todo esto. Zoom incluye instalación, configuración, puesta en operación, capacitación, y soporte técnico remoto por videoconferencia por ingenieros certificados de Zoom y Poli en México. Y ahí están los horarios, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, ante la inminente pandemia, como hemos hablado un poquitito, y que nos está afectando no solo a México, sino a nivel mundial, esquemas sociales, laborales y de salud, así como previniendo su entrada en emergencia sanitaria y fase 3. Nosotros somos una empresa, Carrecho y Consulting, con 12 años de experiencia, integrando las mejores soluciones y servicios de telecomunicaciones y tecnología de la formación, así como distribuidor autorizado y certificado de los fabricantes Poli y PoliPom, y Plantronics, y Zoom en México. Y preocupados por esta situación actual, presentamos, como les acabamos de presentar, la mejor opción para poder mitigar, cuidar a nuestro personal y reactivar la economía de nuestro país en las distintas industrias, mediante el uso de implemento de nuevas soluciones de tecnología, de videocolaboración a distancia y comunicaciones unificadas. Y bueno, ahí están los datos, y me salvo de ahí. Le cedo la palabra a Manuel, nuestro director general de Carrecho Consulting, por si nos quieres, Manuel, dar unas palabras adicionales. Muchas gracias, gracias Sandra, por tu excelente presentación. Muchas gracias a todos que nos están recibiendo el día de hoy. Sabemos que estamos, tienen una agenda bastante complicada, bastante llena, pero al final de cuentas, no queremos quitarles mucho tiempo, agradecer su tiempo. Nosotros lo que estamos, como bien dice Sandra, como bien apunta, y ha apuntado Eduardo Medrano, actualmente hoy nosotros somos una empresa especialista en implementación de soluciones de videocolaboración. Y lo que buscamos en todo momento es ver cómo podemos ayudar a ustedes, que son empresas obviamente afiliadas a la ANT, en el caso de poderlos apoyar. Esta solución es una solución que está ayudando a muchísimas pequeñas, medianas, grandes empresas, corporativos nacionales, internacionales, instituciones gubernamentales, a minimizar obviamente sus costos, a minimizar su operación, y buscar una manera con la tecnología de poder ahora cuidar a nuestros empleados. Ustedes saben que ahorita con la entrada de fase 3, pues ha venido a acelerar muchísimo, muchísimo este ritmo de lo que es la transformación digital de entrada a la industria 4.0. ¿Cómo atendemos a nuestros clientes hoy en día? Estamos viendo caídas del petróleo, más sin encambio, estamos buscando la forma de cómo reactivar la economía en cada una de nuestras empresas. Yo los quiero invitar de verdad a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, con todo gusto, de la misma manera, si nos pueden dar sus datos, su información, si tienen alguna pregunta, y consideran que sería importante poder implementar esta solución en cada una de sus empresas, los podamos ayudar. Nosotros nos encargamos, somos asesores, consultores en este tipo de tecnologías, donde no es necesario implementar grandes cantidades de dinero para hacer este tipo de soluciones asequibles, viables, y sobre todo que tengan un retorno de inversión muy rápido y que sus empleados y sus empresas, pues no estén frenadas. Y al final de cuentas, lo que buscamos es que puedan tener un control de lo que está ocurriendo en su compañía, que puedan ver al menos cómo se están generando aquellas donde estamos todavía trabajando en las plantas, ver que realmente se está dando la eficiencia con nuestros empleados, ver que nuestros empleados estén bien, ver que estén video colaborando conjuntamente, y sobre todo, buscar al mediano y a largo plazo con la implementación de estas soluciones, ya estar dentro de esta transformación digital, que bien, si está acelerada, ya nos va a permitir atender de primerísimo nivel a todos nuestros clientes y corporativos, pues obviamente que manejamos, trabajar con Ford, trabajar con las grandes automotrices, como ustedes lo están haciendo, pues obviamente ya nos demanda tener una calidad de atención al cliente personalizada. En este momento, pues estamos parados con las plantas, pero no dejamos de producir, debemos de aprovechar y capacitar más a nuestra gente. cómo la capacitamos a través de estas soluciones, cómo tenemos control de nuestros recursos a través de estas soluciones, cómo podemos hablar con nuestros socios de negocio, con nuestros gerentes, directores, clientes, a través de estas soluciones. Podemos compartir información al momento, quédense tranquilos, de verdad, no hay temas de inseguridad con esta solución, realmente el crecimiento exponencial que ha tenido esta marca a través del COVID fue vertiginosa, subió como la espuma, quédense tranquilos. Lo que está ocurriendo simplemente es, como cualquier marca, Microsoft, Webex, cualquier marca, cuando se baja el software gratuito o cuando se compra el software en la red, en la web, y no acuden a un distribuidor autorizado y certificado como es nuestra empresa, pues simplemente se corren muchos riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de implementación. Yo no sé cómo, o sea, yo me dedico a la maquila de autopartes y ese es mi corno de negocio y yo tengo a mi responsable de sistemas que mi responsable de sistemas no es un todólogo, o sea, realmente no es una persona especialista en videocolaboración. Entonces, es mi experto en sistemas, es mi gerente de sistemas, más sin encambio, pues como no es ese especialista, ¿qué es lo que ocurre? Y no acudimos a un distribuidor certificado porque pensamos muchas veces, hay dos caminos, o pensamos muchas veces que nos va a salir más caro, o la otra es que desconocemos que realmente esa marca tiene un distribuidor autorizado y certificado. Entonces, al no acudir a estos distribuidores autorizados y certificados, pasan estas cosas. Se implementa una solución a medias, como bien decía Sandra, compramos el celular y realmente ni leemos el manual, ni nos metemos, y ahí medio le picamos y ya estamos trabajando. Entonces, es lo mismo con el software, es absolutamente lo mismo. ¿Qué buscamos? Pues poderlos apoyar, poder analizar cuál es el caso puntual de cada una de sus empresas, sentarnos con ustedes a seleccionar la mejor solución de la aplicación, qué les conviene, y obviamente llevarlos de la mano, configurar su licencia con la mejor seguridad, con los mejores parámetros, buscar de una manera con ustedes de capacitarlos, de llevarlos a buen puerto, de que ustedes continúen operando de su core de negocio. Ustedes no tienen que meterse en este tema a detalle, para eso estamos los expertos, y obviamente ustedes, lo que nosotros sí tenemos que asegurarles a ustedes es que puedan producir, minimizar sus costos, maximizar, obviamente, su operación, y buscar la forma de tener mucho mayor capacidad de conexión con clientes, empresas, usuarios, y obviamente sus colaboradores. De esta manera minimizamos costos, de esta manera generamos retornos de inversión en dos meses, como bien lo apunta Sandra, y, pues, lo que queremos es buscar la manera de poderlos ayudar, ¿no? Gracias, Eduardo, muy buenos días. Yo quiero ser muy breve con el mensaje, de verdad, si en algo los podemos ayudar, nos interesa muchísimo poder aportar por parte de nuestra empresa para todas las empresas afiliadas a la ETTMT. Obviamente, a Eduardo ya nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos sido su implementador de soluciones de videocolaboración, y hoy seguimos y tenemos toda la confianza de que, pues, vamos a salir adelante con estos temas del COVID, más si en cambio no podemos parar la economía. Y obviamente lo que buscamos es cómo generamos a través de la tecnología, pues, los resultados más rápidos que podamos dar. Amigos, muchas gracias por recibirnos. De mi parte, ponernos a sus órdenes. Sandra Rothstein es nuestra gerente comercial. Ahí les podemos apoyar en todo lo que precisen de forma tal que busquemos la manera de cómo ayudarles y aportar ese granito que tenemos en tecnología. Gracias, Eduardo. Gracias, Manuel, y pues nada más mencionar, perdón, me uno a la conferencia, veo a varios amigos del Cluster de Plásticos de Querétaro, qué gusto me da poderlos recibir. Es una iniciativa que hemos estado como viendo, particularmente porque vemos que hoy el reto grande que tienen nuestras empresas ante todas las medidas que se han tomado es que tenemos que ser creativos para poder continuar con el negocio, para poder estar en contacto con el cliente y creo que el tiempo es que va a determinar un ícono y sobre todo una partida distinta y cómo nos vamos a interactuar con clientes, con nuestro personal, con nuestro equipo de trabajo y que finalmente cerramos no con otra intención, sino simplemente que puedan ustedes considerarlas sea de una marca o de otra, creo que tienen que ser totalmente adoptadas sin ninguna duda que los millennials que les vamos a estar trabajando y vamos a estar vendiendo en cinco y en tres años 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 a pedir a Manuel que nos ayude a promover y hacer un paquete especial para todos los que estamos en la red de negocios porque finalmente ese es el poder que nos da el ser asociados y ser una red de trabajo. Cuando Manuel finalmente le platiqué de este proyecto y que venía con una cantidad de empresas importantes que nos lleve a tener una condición mucho más por la me encantó lo que trae en Maquino he tenido varios sistemas y yo podría decir que esto que hoy estamos teniendo no es otra cosa sino poderles ayudar y Manuel nuevamente agradecerte porque sé que también dentro de lo que tú estás haciendo va a ser un esfuerzo importante está siendo solidario y aprecio sobre todo el que nos permita conocer de esto y que ojalá que al final podamos contribuir y corresponder a toda esta ayuda que nos has otorgado y que nos estás apoyando como sector sector plástico sector multi troqueles y pues toda la red que está alrededor de esta parte de metal mecánica para nosotros Eduardo gracias un placer de verdad poder contribuir en algo este finalmente lo hablamos al día de hoy tenemos la capacidad como distribuidor certificado Gold que somos en México tenemos la capacidad de poder ayudar a nuestros clientes a nuestros socios a nuestros amigos donde tenemos esa facultad entonces de verdad tenemos en este momento la capacidad de poder implementar este tipo de soluciones a sus empresas de una manera mucho más barata de lo que normalmente se vende en el mercado esto está acelerando desafortunadamente de verdad lamento mucho el esquema de muertes de pandemia etcétera a nivel mundial en nuestro país pero desafortunadamente o afortunadamente para afortunadamente para la tecnología vino a ser un punto en el cual teníamos que entrar a la transformación digital de una manera acelerada desafortunadamente nos ha agarrado a todos con los dedos en la puerta como decimos por ahí entonces finalmente hoy que tenemos la oportunidad de poder implementar esto en México esto ya esto ya no es un lujo como bien decía Sandra ya es una necesidad ya lo hemos venido implementando en muchos casos con clientes donde realmente se están dando resultados vertiginosos a sus empresas se está transformando todo el esquema de operación y me parece que hoy no debemos de ser la excepción de verdad si ustedes consideran que podemos apoyarlos uno a uno además de obviamente generar ese paquete buscamos la necesidad puntual de cómo poder ayudar a sus empresas de cómo poderlos apoyar y encantados de la vida gracias Eduardo gracias Sandra gracias a todos Liliana gracias por lo lo único lo único que me gustaría agregar es de que se sientan tranquilos de acercarse a a mí o a Manuel en este caso y que lo que queremos es darles un servicio totalmente personalizado porque cada empresa tiene unas necesidades diferentes entonces al momento que nosotros entablemos esa conexión directa con cada uno de ustedes lo que queremos es escuchar sus necesidades y crear el producto exacto para ustedes lo que en estas diapositivas mostré era como una idea de más o menos que tengan de qué estamos hablando qué productos son los que manejamos pero aquí lo importante es de que cada empresa es un cliente importante para nosotros del cual necesitamos que las necesidades de ustedes sean exacto el producto que se les va a ofrecer para no darles ni más ni menos simplemente lo que ustedes necesiten totalmente con esa tranquilidad y estamos para ustedes es correcto esa es la idea poderlos acercar con cada uno de ustedes poder entender sus necesidades y hacerles el paquete a su medida de forma tal que nosotros como ese distribuidor que somos de las marcas de tecnología en videocolaboración busquemos la forma de darles el mejor descuento darles el mejor servicio llevarlos de la mano con nuestra gente certificada y no sean ustedes parte de esos muchos que están pasando problemas de supuestos hacking porque yo todavía dentro de los 300 clientes que tengo implementados con Zoom llámese Sedena fíjense llámese Sedena llámese Secretaría de Gobernación llámese Nissan llámese este eh Moody's México y llámese la AMT actualmente creo que no hemos recibido un ciberataque hasta el momento ¿no? y eso ¿a qué se debe? a que simplemente nosotros como personal certificado y distribuidor pues nos encargamos de darle todos los parámetros de seguridad necesarias a sus licenciamientos para poderles dar esa tranquilidad ¿no? entonces este cuando ustedes gusten por favor no 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 queremos ser pues obviamente tan incisivos en esto pero cuando ustedes gusten estamos a sus órdenes Manuel nos preguntan Miguel que es el director del clúster de plásticos y del instituto ¿cómo podemos compartir este video y la presencia de empresarios que no se pudieron subir para contactarlos? ok hablando un poquito de esta solución esta solución que nosotros estamos ofreciendo a todos ustedes nos permite conectar desde 2 hasta 100 usuarios al mismo tiempo con cualquier dispositivo móvil mientras tengan internet y si no tienen internet se pueden subir a través de una llamada telefónica de un número centralizado que damos en México para poder entrar en videoconferencia esta videoconferencia nos permite grabar entonces tenemos la capacidad de grabar todas las videoconferencias de manera ilimitada no se preocupe Miguel esta videoconferencia en la parte superior de la pantalla izquierda dice recording o está grabando entonces está grabando nuestra videoconferencia es un archivo una liga que compartiremos con ustedes para que obviamente Liliana se las va a hacer llegar si nos lo permite Liliana se las va a hacer llegar una liga para que ustedes lo compartan pues absolutamente con todas las personas o compañeros que consideren ustedes viables de la misma manera como vieron podemos chatear entonces es una solución tan revolucionaria que es que yo ya no necesito absolutamente nada más que mi computadora mis dispositivos que yo considere necesarios para tener una excelente calidad y el día que yo regrese a mis oficinas o yo como director general quiera dar una imagen porque finalmente nuestras empresas son de imagen a pesar de lo que generamos quiero dar una imagen profesional de una sala de reuniones aunque yo esté dentro del COVID en mi casa pues obviamente yo quiero dar una imagen totalmente profesional de lo que hago pues adquiero este tipo de soluciones entonces perfectamente podemos implementar esto sin ningún problema se las vamos a hacer llegar de manera grabada no se preocupen es una liga para todos que van a compartir tenemos toda la calidad toda la seguridad también para que estén tranquilos creo que ya respondimos esa pregunta ¿verdad Eduardo? es correcto Manuel gracias al contrario este pues lo que necesiten por favor estamos a sus órdenes encantados no sé si tienen alguna duda alguna pregunta en la que los podamos ayudar si no hay muchas gracias por el tiempo que nos dieron y bueno estamos a sus órdenes en el en el último en la última diapositiva de la presentación vienen los datos o Liliana y Eduardo tienen nuestros datos y estamos listos para recibirlos en lo que ustedes necesiten muchas gracias muchas gracias por todo gracias a todos que amables gracias gracias Manuel hasta luego que tengan buen día un saludo